El día de mañana, Osvald, que va a ser en Los Lobos contra el equipo del Victoria, en el Emilio William en Ciguatepeque. Bueno, en Choluteca, en la zona sur del país, este partido marca, Dennis, este, ojo, porque recordemos que este equipo es muy fuerte en Choluteca. Victoria le ganó en la Ceiba. Sí, sí, Victoria le ganó en la Ceiba. Hoy este Lobo está jugando muy bien y está metido en esa zona de clasificación. Es decir, este partido marca a Los Lobos y marca al Victoria, porque el que gane se está metiendo de lleno a esa zona de buscar la repesca, por lo menos de primero o segundo. Sí, correcto. La verdad que va a ser un partido muy interesante entre Jaipos y Lobos, dos equipos que vienen de ganar en esta jornada anterior. Este equipo del Victoria, que la verdad se le ha visto buenos destellos, mínimo, por lo menos jugando en la Ceiba, vienen de ganarle cuatro por uno al Juticalpa. Y los Lobos, que le vienen de pegar sorpresivamente, primera vez en la historia que ganan en San Pedro Azul, en el Yankel, al Maratón, dos goles por uno. Entonces, partiendo desde ahí, creo que va a ser un partido muy bueno, muy bien jugado, muy bien dirigido por ambos técnicos. Uno de los mejores técnicos que se van a enfrentar mañana, como es el doctor Salomón Názar, frente al señor Orlando López, que es el que dirige a los Lobos de la UPN. Técnicos hondureños, ¿no? Creo que esto es muy bueno, están teniendo una muy buena participación. Es más, son los técnicos que juegan más abiertos. Sí, sí, sí. Que no juegan a defenderse, que juegan con un esquema, un 4-4-2, o de repente un 4-3-3. Y eso se ve muy bien. Sí, le dan fluidez, le dan fluidez al partido. La verdad que va a ser un gran encuentro este hombre. La verdad, tendrá que tener cuidado con él. Está pasando por un momento. ¿Rolando Blackburn? Sí, Rolando Blackburn, la verdad, es el goleador actual, Omar, de la Liga Nacional. Y la verdad que se está convirtiendo en un delantero peligroso para cualquier defensa. Mañana vamos a ver de qué está hecha la defensa del equipo de los Lobos de la UPN. Porque la sensación es que todo el mundo quiere ver a Rolando Blackburn. Sí, porque es el máximo romperredes, es extranjero. Y la verdad que ojalá que sigan viniendo al fútbol hondureño, extranjeros que vale la pena pagarle su salario. Pero hay algunos que vienen definitivamente a pasear o de viaje. Y deben de ser jugadores ya probados, como dicen. Correcto, así es. Ya probados. Así es, así es que ahí está la invitación para que mañana puedan presenciar este partido entre Lobos y Victoria. El otro duelo de mañana, Osval Sábado, va a ser...